Se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra. Pero así llaman a este paso. Los conductores, impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. Hay quienes sostienen que esta tardanza, aparentemente insignificante, multiplicaba por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamientos, si queremos utilizar la expresión común. Al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila, de en medio, está parado. Tendrá un problema mecánico, se le habrá soltado el cable del acelerador o se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades o una avería en el sistema hidráulico, un bloqueo de frenos, un fallo en el circuito eléctrico, a no ser que simplemente se haya quedado sin gasolina. No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor inmovilizado, braseando tras las parabrisas mientras los de los coches de atrás tocan frenéticos el claxon. Algunos conductores han saltado ya a la calzada, dispuestos a empujar al automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre que está adentro vuelve hacia ellos la cabeza. Hacia un lado, hacia el otro. Se ve que grita algo. Por los movimientos de la boca se nota que repite una palabra. Una no. Dos. Así es realmente, como sabremos cuando alguien al fin logue abrir una puerta. Estoy ciego. Nadie lo diría. A primera vista, los ojos del hombre parecen sanos. El iris se presenta nítido, luminoso. La esclerótica blanca compacta como porcelana. Los párpados muy abiertos, la piel de la cara crispada, las cejas, repentinamente revueltas. Todo eso que cualquiera puede comprobar son trastornos de la angustia. En un movimiento rápido, lo que estaba a la vista desapareció tras los puños cerrados del hombre, como si aún quisiera retener en el interior del cerebro la última imagen recogida. Una luz roja, redonda, en un semáforo. ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! Repetía con desesperación. Mientras le ayudaban a salir del coche y las lágrimas al brotar tornaron más brillantes los ojos que él decía que estaban muertos. Eso se pasa, ya verá. Eso se pasa enseguida. A veces son nervios, dijo una mujer. El semáforo había cambiado de color. Algunos transeúntos curiosos se acercaban al grupo y los conductores allá atrás, que no sabían lo que estaba ocurriendo, protestaban contra lo que creían un accidente de tráfico vulgar. Un faro roto, un guardabarros abollado. Nada que justificara tanta confusión. ¡Llamen a la policía! Gritaban. ¡Saquen eso de ahí! El ciego imploraba. ¡Por favor! ¡Que alguien me lleve a casa! La mujer, que había hablado de nervios, opinó que deberían llamar a una ambulancia. ¿Llevar a aquel pobre hombre al hospital? Pero el ciego dijo que no. Que no quería tanto. Solo quería que lo acompañaran hasta la puerta de la casa donde vivía. Está ahí al lado. Me harían un gran favor. ¿Y el coche? Preguntó otra voz. Otra voz respondió. La llave está ahí, en su sitio. ¿Podemos aparcarlo en la acera? No es necesario, intervino una tercera voz. Yo conduciré el coche y llevo a este señor a su casa. Se oyeron murmullos de aprobación. El ciego notó que lo agarraban por el brazo. Venga, venga conmigo, decía la misma voz. Lo ayudaron a sentarse en el asiento de al lado del conductor. Le abrocharon el cinturón de seguridad. No veo, no veo, murmuraba el hombre llorando. Dígame dónde vive, pidió el otro. Por las ventanillas del coche acechaban caras voraces, golosas de la novedad. El ciego alzó las manos ante los ojos, los movió. Nada. Es como si estuviera en medio de una niebla espesa. Es como si hubiera caído en un mar de leche. Pero la ceguera no es así, dijo el otro. La ceguera, dicen que es negra. Pues yo lo veo todo blanco. A lo mejor tiene la razón la mujer. Será cosa de nervios. Los nervios son el diablo. Yo sé muy bien lo que es esto. Una desgracia. Sí. Una desgracia. Dígame dónde vive. Por favor. Al mismo tiempo se oyó que el motor se ponía en marcha. Balbuceando, como si la falta de visión hubiera debilitado su memoria, el ciego dio una dirección. Luego dijo, no sé cómo voy a agradecérselo. Y el otro respondió, nada, hombre, no tiene importancia. Hoy por ti, mañana por mí. Nadie sabe lo que le espera. Tienes razón. ¿Quién me iba a decir a mí cuando salí esta mañana de casa que iba a ocurrirme una desgracia como esta? Le sorprendió que continuaran parados. ¿Por qué no avanzamos? Preguntó. El semáforo está en rojo, respondió el otro. Ah, dijo el ciego y empezó de nuevo a llorar. A partir de ahora no sabrá cuándo el semáforo se pone en rojo. Tal como lo había dicho el ciego, su casa estaba cerca, pero las aceras estaban todas ocupadas por coches aparcados. No encontraron sitio para estacionar el suyo y se vieron obligados a buscar un espacio en una de las calles transversales. Allí la acera era tan estrecha que la puerta del asiento de al lado del conductor quedaban a poco más de un palmo de la pared. Y el ciego, para no pasar por la angustia de arrastrarse de un asiento al otro, con la palanca del cambio de velocidades y el volante dificultando sus movimientos, tuvo que salir primero. Desamparado, en medio de la calle, sintiendo que se hundía el suelo bajo sus pies, intentó contener la fricción que le agarrotaba la garganta. Agitaba las manos ante la cara, nervioso, como si estuviera nadando en aquello que había llamado un mar de leche. Pero cuando se le abría la boca a punto de lanzar un grito de socorro, en el último momento, la mano del otro le tocó suavemente el brazo. Tranquilícese, yo lo llevaré. Fueron andando muy despacio. El ciego, por miedo a caerse, arrastraba los pies. Pero eso le hacía tropezar en las irregularidades del piso. Paciencia, que estamos llegando ya, murmuraba el otro, y un poco más adelante le preguntó. ¿Hay alguien en su casa que pueda encargarse de usted? Y el ciego respondió. No sé, mi mujer no habrá llegado aún del trabajo. Es que yo hoy salí un poco antes y ya ve, me pasó esto. Ya verá cómo no es nada. Nunca he oído hablar de alguien que se hubiera quedado ciego así de repente. Yo que me sentía tan satisfecho de no usar gafas, nunca las necesité. Pues ya ve. Habían llegado al portal, dos vecinas miraron curiosas la escena. Ahí va el vecino, que lo llevan del brazo. Pero a ninguna se le ocurrió preguntar. Se le ha metido algo en los ojos. No se les ocurrió y tampoco él podía responderles. Se me ha metido por los ojos adentro un mar de leche. Ya en casa, el ciego dijo. Muchas gracias. Perdone las molestias. Ahora me puedo arreglar yo. Que va, no. Hombre, no. Subiré con usted. No me quedaría tranquilo si lo dejo aquí. Sí. Entraron con dificultad en el estrecho ascensor. ¿En qué piso vive? En el tercero. No puede usted imaginarse qué agradecido le estoy. Nada, hombre, nada. Hoy por ti y mañana por mí. Sí, tienes razón. Mañana por ti. Se detuvo el ascensor y salieron al descansillo. ¿Quiere que le ayude a abrir la puerta? Gracias. Creo que podría hacerlo yo solo. Sacó del bolsillo unas llaves. Las tanteó una por una, pasando la mano por los dientes de sierra. Dijo. Esta debe ser. Y, palpando la cerradura con la punta de los dedos de la mano izquierda, intentó abrir la puerta. No es esta. Déjeme a mí a ver. Yo le ayudaré. A la tercera tentativa se abrió la puerta. Entonces el ciego preguntó hacia adentro. ¿Estás ahí? Nadie respondió. ¿Y él? Es lo que dije. No ha venido aún. Con los brazos hacia adelante, tanteando, pasó hacia el corredor. Luego se volvió cautelosamente, orientando la cara en la dirección en que pensaba que estaría el otro. ¿Cómo podría agradecérselo? Dijo. Me he limitado a hacer lo que era mi deber. Se justificó el buen samaritano. No tiene que agradecerme en nada. Y añadió. ¿Quiere que le ayude a sentarse? ¿Que le haga compañía hasta que llegue su mujer? Tanto celo le pareció de repente sospechoso al ciego. Evidentemente no iba a meter en casa a un desconocido que en definitiva bien podría estar tramando en aquel mismo momento cómo iba a reducirlo, atarlo y amordazarlo a él, un pobre ciego indefenso, para luego arramblar con todo lo que encontrara de valor. No es necesario, dijo. No se moleste. Ya me las arreglaré. Y mientras hablaba, iba cerrando la puerta lentamente. No es necesario. No es necesario. Suspiró aliviado al oír el ruido del ascensor bajando. Con un gesto maquinal sin recordar el estado en que se hallaba, abrió la mirilla de la puerta y observó hacia el exterior. Al otro lado era como si hubiera un muro blanco. Sentía el contacto del aro metálico en el arco superficial. Rosaba con las pestañas la minúscula lente, pero no podía ver nada. La blancura insondable lo cubría todo. Sabía que estaba en su casa. La reconocía por el olor, por la atmósfera, por el silencio. Distinguía los muebles y los objetos sólo con tocarlos. Les pasaba los dedos por encima levemente, pero era como si todo estuviera diluyéndose en una especie de extraña dimensión. Sin direcciones, ni referencias, sin norte, ni sur, sin abajo, ni alto. Como probablemente ha hecho todo el mundo, había jugado en algunas ocasiones en la adolescencia al juego de... Y si fuese ciego, y al cabo de cinco minutos con los ojos cerrados había llegado a la conclusión de que la ceguera, sin duda una terrible desgracia, podría ser relativamente soportable si la víctima conservara un recuerdo suficiente, no sólo de los colores, sino también de las formas y de los plátanos, de las superficies y de los contornos, suponiendo, claro está, que aquella ceguera no fuese de nacimiento. Había llegado incluso a pensar que la oscuridad en que los ciegos vivían no era en definitiva más que la simple ausencia de luz, que lo que llamamos ceguera es algo que se limita a cubrir la apariencia de los seres y de las cosas, dejándolos intactos tras un velo negro. Ahora, al contrario, se encontraba sumergido en una albura tan luminosa, tan total, que devoraba no sólo los colores, sino las propias cosas y los seres, haciéndolos así doblemente invisibles. Al moverse en dirección a la sala de estar, y pese a la prudente lentitud con que avanzaba, deslizando la mano vacilante a lo largo de la pared, tiró al suelo un jarrón, un jarrón de flores con el que no contaba. Lo había olvidado, o quizá lo hubiera dejado allí la mujer cuando salió para el trabajo, con intención de colocarlo luego en el sitio adecuado. Se inclinó para evaluar la magnitud del desastre. El agua corría por el suelo, encerado. Quiso recoger las flores, pero no pensó en los vidrios rotos. Una lasca larga, finísima, se le clavó en un dedo, y él volvió a gemir de dolor, de abandono, como un chiquillo, ciego de blancura, en medio de una casa que, al caer la tarde, empezaba a cubrirse de oscuridad. Sin dejar las flores, notando que por su mano corría la sangre, se inclinó para sacar el pañuelo del bolsillo y envolver el dedo como pudiese. Luego, palpando, tropezando, bordeando los muebles, pisando cautelosamente para no trastabillar con las alfombras, llegó hasta el sofá donde él y su mujer veían la televisión. Se sentó, dejó las flores en el regazo y, con mucho cuidado, desenrolló el pañuelo. La sangre pegajosa al tacto le inquietó. Pensó que sería porque no podía verla. Su sangre era ahora una viscosidad sin color, algo en cierto modo ajeno a él y que, pese a todo, le pertenecía, pero como una amenaza contra sí mismo. Despacio, palpando levemente con la mano buena, buscó la fin esquirla de vidrio, aguda como una minúscula espada, y haciendo pinza con las uñas del pulgar y del índice, consiguió extraerla entera. Envolvió de nuevo el dedo herido en el pañuelo, lo apretó para restañar la sangre y, rendido, agotado, se reclinó en el sofá. Un minuto después, por una de esas extrañas dimisiones del cuerpo que escoge para renunciar ciertos momentos de angustia o de desesperación cuando, si se gobernase exclusivamente por la lógica, todo él debería estar en vela y tenso. Le entró una especie de sopor, más somnolencia que sueño auténtico, pero tan pesado como él. Inmediatamente soñó que estaba jugando al juego de ¿y si fuese ciego? Soñaba que cerraba y abría los ojos muchas veces y que cada vez, como si estuviera regresando de un viaje, lo estaban esperando, firmes e inalteradas, todas las formas y los colores, el mundo tal como lo conocía. Por debajo, por debajo de esta certidumbre tranquilizadora, percibía, no obstante, la agitación sorda de una duda. Se tratase de un sueño engañador, un sueño del que forzosamente despertaría más pronto o más tarde sin saber en aquel momento qué realidad le estaría aguardando. Después, si tal palabra tiene algún sentido aplicada a una quiebra que sólo duró unos instantes y ya en el estado de media vigilia que va preparando el despertar, pensó seriamente que no está bien mantenerse en una indecisión semejante. Me despierto, no me despierto, me despierto, no me despierto, me despierto, no me despierto. Siempre llega un momento en que no hay más remedio que arriesgarse. ¿Qué hago aquí con estas flores sobre las piernas y los ojos cerrados? ¿Qué parece que tengo miedo de abrirlos? ¿Qué haces tú ahí durmiendo con esas flores sobre las piernas? Le preguntaba la mujer. No había esperado la respuesta. Ostentosamente empezó a recoger los restos del jarrón y a secar el suelo mientras rezongaba algo con una irritación que no intentaba siquiera disimular. Bien podría haberlo hecho tú en vez de tumbarte a la bartola, como si la cosa no fuera contigo. Él no dijo nada. Protegía los ojos tras los párpados apretados, súbitamente agitado por un pensamiento. ¿Y si abro los ojos? ¿Y veo? Se preguntaba. Dominado todo él por una ansiosa esperanza. La mujer se acercó, vio el pañuelo manchado de sangre. Su irritación se dio en un instante. Pobre, ¿qué te ha pasado? Preguntaba compadecida mientras desataba el vendaje. Entonces él, con todas sus fuerzas, deseó ver a su mujer arrodillada a sus pies. Allí, como sabía que estaba. Y después, ya seguro de que no iba a verla, abrió los ojos. Vaya, has despertado al fin. Dormilonazo, dijo ella sonriendo. Se hizo un silencio y él dijo. Estoy ciego. No te veo. La mujer se enfadó. Déjate de bromas estúpidas. Hay cosas con las que no se debe bromear. Ojalá fuese una broma. La verdad es que estoy realmente ciego. No veo nada. Por favor, no me asustes. Mírame. Estoy aquí. La luz está encendida. Sé que estás ahí. Te oigo. Te toco. Supongo que has encendido la luz. Pero estoy ciego. Ella rompió a llorar. Se agarró a él. No es verdad. No es verdad. Dime que no es verdad. Las flores se habían deslizado hasta el suelo, sobre el pañuelo manchado. La sangre volvía a gotear del dedo herido. Y él, como si con otras palabras quisiera decir, del mal al menos, murmuró. Lo veo todo blanco. Y luego sonrió tristemente. La mujer se sentó al lado. Lo abrazó mucho. Lo besó con cuidado en la frente, en la cara, suavemente en los ojos. Verás. Eso pasará. No estabas enfermo. Nadie se queda ciego así, de un momento a otro. Tal vez. Cuéntame cómo ocurrió todo. ¿Qué sentiste? ¿Cuándo? ¿Dónde? No. No. Aún no. Espera. Lo primero que hay que hacer es llamar al médico. A un oculista. ¿Conoces alguno? No. Ni tú ni yo llevamos gafas. ¿Y si te llevas al hospital? Para ojos que no ven, seguro no hay servicios de urgencia. Tienes razón. Lo mejor es que vayamos directamente a un médico. Voy a buscar uno en el listín. Uno que tenga consulta por aquí. Se levantó y preguntó a un. ¿Notas alguna diferencia? Ninguna, dijo él. Atención. Voy a apagar la luz y ya me dirás ahora. ¿Nada? ¿Nada qué? Nada. Sigo viendo todo igual. ¿Blanco todo? Para mí es como si no existiera la noche. Él oía a la mujer pasando rápidamente las hojas de la guía telefónica, sorbiéndose el llanto, suspirando, diciendo al fin. Ese nos irá bien. Ojalá nos pueda atender. ¿Marco en un número? ¿Marco un número? Preguntó si era el consultorio, si estaba el doctor, si podía hablar con él. No, no. El doctor no me conoce. Es un caso muy urgente. Sí, por favor. Comprendo entonces. Se lo diré a usted. Pero le ruego que avise inmediatamente al doctor. Es que a mi marido se ha quedado ciego. De repente. Sí, sí. Tal como se lo digo. De repente. No, no es enfermo. Del doctor mi marido no lleva gafas. Nunca las llevó. Sí, sí. Tenía una vista excelente. Como yo. Yo también veo bien. Ah, muchas gracias. Esperaré. Esperaré. Sí, doctor. Sí. De repente. Dice que lo ve todo blanco. No sé cómo fue. Ni tiempo he tenido de preguntárselo. Ah, ajá. Acabo de llegar a casa y lo encuentro así. ¿Quiere que le pregunte? Ah, ok. Cuánto se lo agradezco, doctor. Vamos inmediatamente. Inmediatamente. El ciego se levantó. Espera. Espera. Dijo la mujer. Déjame que te cure primero ese dedo. Desapareció por un momento. Volvió con un frasco de agua oxigenada, otro de mercurio cromo, algodón y una caja de tiritas. Mientras le curaba el dedo, le preguntó. ¿Dónde has dejado el coche? Y súbitamente. Pero así como estás, ¿no podrías conducir? ¿O ya estabas en casa cuando...? No. Fue en la calle. Cuando estaba parado en un semáforo, alguien me hizo el favor de traerme. El coche se quedó ahí, en la calle de al lado. Bueno. Entonces bajaremos. Esperas en la puerta y yo voy a buscarlo. ¿Dónde has dejado las llaves? No lo sé. Él no me las devolvió. ¿El quién? El hombre que me trajo a casa. Fue un hombre. Las habrá dejado por ahí. Voy a ver. No vale la pena que las busques. El hombre no entró. Pero las llaves han de estar en algún sitio. Seguro que se olvidó de dármelas. Las metió en su bolsillo y se las llevó. ¡Ah! Lo que faltaba. Coge las tuyas. Luego veremos bien. Vamos. Dame la mano. El ciego dijo. Si voy a quedarme así para siempre... Me mato. Por favor, no digas disparates. Para. Para, desgracia. Basta ya con lo que nos ha ocurrido. Soy yo quien está ciego, no tú. Tú no puedes saber lo que es esto. El médico te curará. Ya verás. Ya veré. Salieron. Abajo. En el portal. La mujer encendió la luz y le dio al oído. Espérame aquí. Si aparece algún vecino, háblale con naturalidad. Dile que me estás esperando. Nadie que te vea pensará que estás ciego. No tenemos por qué andar contándoselo a la gente. Sí. Pero no tardes. La mujer salió corriendo. Ningún vecino entró ni salió. Por experiencia, el ciego sabía que la escalera solo estaría iluminada cuando se oyera el mecanismo del contador automático. Por eso iba apretando el disipador cada vez que se hacía el silencio. Para él, la luz, esta luz, se había convertido en ruido. No entendía por qué la mujer tardaba tanto. La calle estaba allí mismo, a unos ochenta, cien metros. Si nos retrasamos mucho, va a marcharse el médico, pensó. No pudo evitar un gesto maquinal, levantar la muñeca izquierda y bajar los ojos para verla ahora. Apretó los labios como si lo traspasara un súbito dolor. Y agradeció a la suerte que no hubiera aparecido en aquel momento un vecino, pues allí mismo, a la primera palabra que le dijese, se habría deshecho en lágrimas. Un coche se paró en la calle. Al fin, pensó. Pero de inmediato, le pareció raro el ruido del motor. Eso es diésel. Es un taxi. Dijo. Y apretó una vez más el botón de la luz. La mujer acababa de entrar nerviosa. Tu santo protector, esa alma de Dios, se ha llevado el coche. No puede ser. ¿Seguro que no miraste bien? Claro que mire bien. Yo no estoy ciega. Las últimas palabras le salieron sin querer. Me habías dicho que el coche estaba en la calle de al lado. Corrigió. ¿Y no está? O quizá lo dejó en otra calle. No. No fue en esa. Estoy seguro. Pues entonces... Ha desaparecido. O sea que las llaves. Aprovechó tu desorientación. La aflicción en que estabas. Y nos lo robó. Y yo que no lo dejé que entrara en casa. Por miedo, si se hubiera quedado haciéndome compañía hasta que llegases tú. Nos habría robado el coche, quizá. Vamos. Está esperando el taxi. Te juro que daría un año de vida por ver ciego también a ese miserable. No grites tanto. Y que le robaran todo lo que tenga. A lo mejor aparece. Seguro mañana llaman a la puerta y nos dice que fue una distracción. Nos pedirá disculpas y preguntará si te encontrarás mejor. Se quedaron en silencio hasta llegar al consultorio del médico. Ella intentaba apartar del pensamiento el robo del coche. Apretaba cariñosamente las manos del marido entre las suyas mientras él, con la cabeza baja para que el taxista no pudiera verle los ojos por el retrovisor. No dejaba de preguntarse cómo era posible que aquella desgracia le ocurriera precisamente a él. Porque a mí, a los oídos, le llegaba el rumor del tráfico una u otra vez u otra voz más alta cuando se detenía el taxi. También ocurre a veces, estamos dormidos, y los ruidos exteriores van traspasando el velo de la inconsciencia en que aún estamos envueltos como en una sábana blanca. Como una sábana blanca, movió la cabeza suspirando. La mujer le tocó levemente la cara. Era como si le dijese, tranquilo, estoy aquí. Y él dejó que su cabeza cayera sobre el hombro de ella. No le importó lo que pudiera pensar el taxista. Si tú estuvieras como yo, no podrías conducir, dedujo infantilmente. Y sin reparar en lo absurdo del enunciado, se congratuló por haber sido capaz, en medio de su desesperación, de formular un razonamiento lógico. Al salir del taxi, discretamente ayudado por la mujer, parecía tranquilo. Pero a la entrada del consultorio donde iba a conocer su suerte, le preguntó en un murmullo estremecido. ¿Cómo estaré cuando salga de aquí? Y movió la cabeza como quien ya nada espera. La mujer explicó a la recepcionista que era la persona que había llamado hacía media hora por la ceguera del marido, y ella los hizo pasar a una salita donde esperaban otros enfermos. Estaban un viejo con una venda negra cubriéndole un ojo, un niño que parecía estrábico y que iba acompañado por una mujer que debía de ser la madre, una joven de gafas oscuras, otras dos personas sin particulares señales a la vista, pero ningún ciego. Los ciegos no van al oftalmólogo. La mujer condujo al marido hasta una silla libre, y como no quedaba otro asiento, se quedó de pie a su lado. Vamos a tener que esperar, le murmuró al oído. Él se había dado cuenta ya, porque había oído hablar a los que aguardaban ahora. Lo atormentaba una preocupación diferente. Pensaba que cuanto más tardase el médico en examinarlo, más profunda se iría haciendo su ceguera y por lo tanto incurable, sin remedio. Se removió en la silla, inquieto. Iba a comunicar sus temores a la mujer, pero en aquel momento se abrió la puerta y la enfermera dijo, Pasen ustedes, por favor, y dirigiéndose a los otros. Es orden del doctor, es un caso urgente. La madre del chico es trávico, protestó. El derecho es el derecho. Ellos estaban primero y llevaban más de una hora esperando. Los otros enfermos la apoyaron en voz baja, pero ninguno ni ella misma encontraron prudente seguir insistiendo en su reclamación. No fuera a enfadarse el médico y les hiciera pagar luego la impertinencia, haciéndolos esperar aún más. ¿Qué casos? Así se han visto. El viejo del ojo vendado fue magnánimo. Déjenlo. Pobre hombre, está bastante peor que cualquiera de nosotros. El ciego no lo oyó. Estaban entrando ya en el despacho del médico y la mujer decía, Gracias, doctor, es que mi marido se quedó cortada. En realidad, no sabía lo que había ocurrido, realmente. Sabía solo que su marido estaba ciego y que les habían robado el coche. El médico dijo, Siéntese, por favor. Y él personalmente ayudó al enfermo a acomodarse. Y luego, tocándole la mano, le habló directamente. A ver, cuénteme. Cuénteme lo que le ha pasado. El ciego explicó que estaba en el coche, esperando que el semáforo se pusiera en verde y que de pronto se había quedado sin ver. Que había acudido gente a ayudarle, que una mujer mayor, por la voz, debía de serlo. Dijo que aquello podía hacer nervios y que después lo acompañó un hombre hasta casa porque él solo no podía valerse. Lo veo todo blanco, doctor. No habló del robo del coche. El médico le preguntó, ¿Nunca le había ocurrido nada así? Quiero decirlo, ¿de ahora? ¿O algo parecido? Nunca, doctor. Ni siquiera llevo gafas. ¿Y dice que fue de repente? Sí, doctor. Como una luz que se apaga. Más bien, como una luz que se enciende. ¿Había notado diferencias en la vista estos días pasados? No, doctor. ¿Y hubo algún caso de ceguera en su familia? No, doctor. En los parientes que he conocido o de los que oí hablar, ¿Nadie sufre diabetes? No, doctor. ¿Y sífilis? No, doctor. ¿Hipertensión arterial o intracraniana? Intracraniana, no sé. De la otra, sé que no. En la empresa nos hacen reconocimientos. ¿Se dio algún golpe? ¿Fuerte en la cabeza? ¿Hoy o ayer? No, doctor. ¿Cuántos años tiene? Treinta y ocho. Bueno, vamos a ver esos ojos. El ciego los abrió mucho, como para facilitar el examen. Pero el médico lo cogió por el brazo y lo colocó detrás de un aparato que alguien con imaginación tomaría por un nuevo modelo de confesionario en el que los ojos hubieran sustituido a las palabras, con el confesor mirando directamente al interior del alma del pecador. ¿Apoye la barbilla aquí? Recomendó. Y mantenga los ojos bien abiertos. No se mueva. La mujer se acercó al marido. Le puso la mano en el hombro. Dijo. Verás, ¿cómo se arregla? El médico subió y bajó el sistema binocular de su lado. Hizo girar tornillos de paso finísimo y empezó el examen. No encontró nada en la córnea, nada en la esclerótica, nada en el iris, nada en la retina, nada en el cristalino, nada en el nervio óptico, nada en ninguna parte. Se apartó del aparato, se frotó los ojos, luego volvió a iniciar el examen desde el principio, sin hablar, y cuando terminó, de nuevo mostraba en su rostro una expresión perpleja. No le encuentro ninguna lesión, tiene los ojos perfectos. La mujer juntó las manos en un gesto de alegría y exclamó, ya te lo dije, ya te dije, ya te dije que todo se iba a resolver. Sin hacerle caso, el ciego preguntó, ¿puedo sacar la barbilla de aquí, doctor? Claro que sí, perdone, sí, claro que sí. ¿Cómo dice? Mis ojos están perfectos. ¿Entonces por qué estoy ciego? Por ahora no sé decírselo. Vamos a tener que hacer exámenes más minuciosos, análisis, ecografía, encefalograma. ¿Cree que esto tiene algo que ver con el cerebro? Es una posibilidad, pero no lo creo. Sin embargo, doctor, ¿dice usted que en mis ojos no encuentra nada malo? Así es, no veo nada. No entiendo. Lo que quiero decir es que si usted está, de hecho, ciego, su ceguera en este momento resulta inexplicable. ¿Duda acaso, doctor, de que yo esté ciego? No, hombre, no. El problema es la rareza del caso. Personalmente, en toda mi vida de médico nunca vi un caso igual. Y me atrevería incluso a decir que no se ha visto en toda la historia de la oftalmología. ¿Y usted qué cree? ¿Que tengo cura, doctor? En principio, dado que no encuentro lesión alguna ni malformaciones congénitas, mi respuesta tendría que ser afirmativa. Pero, por lo visto no lo es. Solo por prudencia. Solo porque no quiero darles esperanzas que podrían luego resultar carentes de fundamento. Comprendo. Es así. ¿Y tengo que seguir algún tratamiento o tomar alguna medicina? Por ahora no voy a recetarle nada. Sería recetar a ciegas. Esa es una observación apropiada, observó el ciego. El médico o hizo como si no hubiera oído. Se apartó del taburete giratorio en el que se había sentado para efectuar la observación y, de pie, escribió en una hoja de receta los exámenes y análisis que consideraba necesarios. Le entregó el papel a la mujer. Aquí tienes, señora. Vuelva con su marido cuando tenga los resultados y, si mientras tanto hay algún cambio, llámeme. La consulta, doctor. Páguela la salida. A la enfermera. Los acompañó hasta la puerta. Musitó una frase dándoles confianza. Algo como vamos a ver. Vamos a ver. Es necesario no desesperar y, cuando se encontró de nuevo solo, entró en el pequeño cuarto de baño anejo y se quedó mirándose al espejo durante un minuto largo. ¿Qué será eso? Murmuró. Luego volvió a la sala de consulta. Llamó a la enfermera. Que entre el siguiente, aquella noche, el ciego soñó que estaba ciego. Bueno, gente, espero hayan podido disfrutar de esto, no solamente aquí en Kik, sino también en Facebook. Que todo se haya salido tal cual. Que les haya gustado la narración. Ahora vamos ya en esta primera parte. Como muchos saben, este texto lo iba a coger de cero, sin haber entrado yo con antelación a verlo. Y me agarra con una sorpresa gigante, gigante, gigantísima, porque en realidad, créanlo, no sabía nada, nada, nunca me había atrevido. Conocía a Saramago, entendía que existía el libro, pero nunca me había acercado. Y ahora me doy cuenta de que este texto está contado, perdón, está escrito, continuo. No hay guiones que me den espacio para los diálogos. Simplemente me da una mayúscula después de una coma para indicar que viene otra voz, que viene otro personaje. Y me explotó un montón, un montón la cabeza, porque se me ha hecho un montón de difíciles. Pero hayan podido seguir con la cantidad de personajes que habían. Y que no me da la posibilidad de poder enterarme previamente. Y hasta ahora me estoy enterando cómo lo ha escrito Saramago este texto. Para los que ya sabían que estaba escrito así, pues bueno, pues yo creo que no es sorpresa, pero para mí es supremamente sorprendente de que no haya hecho para ningún diálogo. Y está todo, todo, todo junto, todo, todo junto. Absolutamente todo está junto. Este primer capítulo ya nos está mostrando de qué manera comienza precisamente lo que va a suceder en este texto. Que es una ceguera, pero que es una ceguera extraña, ¿no? Porque es una ceguera que ilumina, ¿no? Que te deja ciego en la luz, no en la oscuridad. Que cambia un montón. No tenemos explicación. Y aquí vamos a dar inicio en este día uno de eso. No sé cómo les pareció la narración, si estaba bien. El audio en algún momento falló, creo. Espero lo hayan leído todo. Espero les haya gustado. Espero que nos encontremos el día de mañana también. Recuerden que va a ser de lunes a viernes a las 8 y 30 pm hora Colombia. Y pues nada, bienvenidos al espacio. A los que ya sabían de este espacio, pues nada, qué bonito que todavía estén aquí sin tanto cariño que se les entrega con estas narraciones tan espaciadas. Vamos a hacerlo un poco más intencionado y diario para poderlo hacer. Y que bueno, y que estemos en este espacio, no solamente aquí en Facebook, sino también en Kik. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Qué bueno que les haya gustado. He leído poco. Bueno, por aquí los estoy leyendo. Hola, señorita Giselle, excelente. Ya le extrañábamos. Saludos desde Cartagena. Samir, un abrazo. Muchísimas gracias por estar por acá. Sandra León, un abrazo. Omnia, cinco estrellas. Hombre, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Olivia Garduño, qué bonito saber que estás de nuevo por acá. Por ahí ya tienes una insignia supremamente bella de seguidor de aniversario. Antonio Andrés, excelente como siempre. Muchas gracias. Seguidor desde la pandemia. Hombre, Antonio, muchísimas, muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno que estén todavía personas por aquí desde pandemia. Vamos a seguir leyendo y narrando muchas, muchas historias desde que nos podamos encontrar en estos espacios. De verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes. A ver. Estuvo genial. He leído poco, desconozco mucho, pero no he encontrado a alguien. Que escriba mejor. Omnia, bueno, ahí podríamos hablar un montón de cosas frente a que escriba mejor, ¿no? Y hacia dónde lo quieres llevar. Si estamos hablando de novelas, si estamos hablando de ensayos, si estamos hablando de un texto expositivo, bueno, en fin. Este man es un genio, claramente, por eso el premio Nobel. Pero las narrativas pueden ser muy diferentes porque Gabriel García Márquez, también en Cien Años de Soledad, es una cosa absurda y no se comparan en la forma de escritura de estas dos personas, ¿no? Las descripciones tan magníficas que se desarrollan o que desarrolla Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad, que le da una vista perfecta, una imaginación impecable que uno puede hacer a esta escritura literal, a esta escritura que te estalla la cabeza, que te pone en jaque directamente cuando lo lees, que te hace estar muy pendiente de la lectura y de la escritura de este tipo. Podríamos hablar de que también es un genio, claramente, de la literatura. Omnia, muchas gracias, gracias a ti, estuvo genial, gracias. Dana, de verdad, muchas, muchas gracias a ti. Increíble, hace apenas un año que leí esta obra, pero me encanta escuchar la lectura, es diferente, es gratificante y causa muchas emociones. Gracias, hijito, por este regalo, padre, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Mi padre también es fan número uno del espacio, de verdad lo agradezco enorme, lo amo profundamente. Muchas, muchas gracias, padre, a la distancia. Una chimba, ah, mi hermanito, Steven, es un abrazo enorme, mi hermano. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Se están preparando un montón de cosas por fuera de cámara, bellísimas. Steven es un amigo en el que estamos desarrollando un montón, un montón de ideas. Que en algún momento, quizá, en ese podcast que lo he masticado y lo he masticado, en algún momento lo soltemos. No sé si les gustaría un podcast en donde pudiésemos charlar con gente, un domingo por la noche, es supremamente suave. La cosa, buenas noches, señorita Beatriz, un abrazo enorme. Qué bonito volverla a ver por acá después de tantos años. Me parece bellísimo volverlos a encontrar. Marta, gracias a ti. Igualmente, seguidora desde la pandemia. Saludos, profesandra, qué bonito. Qué bonito que estén todavía por aquí. Gracias, llegué tarde, estaré pendiente. Estela, de una, perfecto. Aquí va a quedar guardado este video. Simplemente lo puedes escuchar. Y mañana, recuerden que de lunes a viernes a las 8.30 nos vamos a ver. Feliz iniciar con la novela. Ay, Mercedes, de verdad, un abrazo enorme. Genial que también puedas tener el libro en físico, que lo puedan seguir. De verdad, maravilloso. Bueno, pues nada, no les quito más tiempo. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Espero que todos ustedes aquí, 23, 24 personas aquí, también las 15 que están en Kik, puedan estar el día de mañana a las 8.30 por este mismo espacio. Y, pues nada, para seguir en este segundo día, que el camino es largo y creo que un tanto culebrero. Esperamos que nos guste. Un abrazo enorme. Nos vemos la próxima noche, con el segundo día de ensayo sobre la ceguera. Muchas, muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.